El decreto supremo que modifica el decreto supremo número 184 que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID y establece medidas que debe de seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que se modifica y se amplía el estado de emergencia y tenemos que el nivel de moderado, alerta moderado, estamos todas las provincias del Perú, todas las provincias, en todas las regiones estamos en nivel de alerta moderado. Ya ninguna está en nivel alto, ninguna está en nivel muy alto, menos en nivel extremo. Todas las provincias pasan a estar en nivel moderado. El nivel de alerta moderado de lunes a domingo desde la una de la mañana hasta las cuatro de la mañana es el toque de queda. Entonces todo el país tiene toque de queda, aunque en realidad no sé si en algún sitio del país se respeta esto. No sé si se respeta en algún sitio del país. Pero aquí en Lima no se respeta esto de la una. Se supone que no debe haber nadie en la calle, solamente policía y autoridades, desde la una de la mañana hasta las cuatro de la mañana. Se supone que no debería haber nadie en la calle, pero la calle está llena, igual a la una de la mañana. No es cierto. Entonces tengamos en cuenta eso. Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal extranjero debidamente acreditado en el Perú de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones de organismos internacionales. Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican a las actividades de construcción, operación, conservación, mantenimiento y en general toda aquella actividad directa o indirecta relacionada con la red vial nacional, departamental o vecinal. Sería bueno para algunas personas revisar, revisar esto, ¿no? Y esto se aplica a partir del 4, a partir del entonces del lunes es que ya todos estamos en nivel moderados.